del 2 al 5 de agosto en Cusco se realizará el foro internacional de ciencias sociales diálogos interdisciplinarios sobre cambio climático desastres y gobernanza organizado por la universidad nacional de san antonio vallecuzco el instituto de ciencias naturales y otras instituciones más sobre el particular conversamos con los organizadores quienes dijeron algunos detalles importantes del por qué es tan necesario seguir trabajando hablando y sensibilizando sobre el tema del cambio climático la universidad como institución académica como llamada a resolver problemas sociales desde un punto de vista científico y que es a través de la investigación toma un rol importante en la historia de nuestra sociedad ya que pretende alcanzar datos objetivos producto del diálogo de diferentes profesionales entendidos en la materia de cambio climático con la finalidad de resolver problemas sociales de prevenir problemas sociales y prevenir desastres riesgos que lo hemos venido evidenciando en estos últimos años vivimos en la época del antropoceno donde el comportamiento del sujeto o de un grupo de individuos tiene que hacer mucho para la prevención de las dificultades respecto al cambio climático el foro tiene como objetivo promover el diálogo interdisciplinario entre los diversos conocimientos y disciplinas de diferentes ramas de las ciencias sociales y naturales respecto al entendimiento del proceso del cambio climático evento además contará con la presencia de renombrados científicos académicos e investigadores internacionales y nacionales coordinador de la coordinación departamental de Gale Perú en Busco y responsable del proyecto Glaciares que es un proyecto que se viene ejecutando en nuestra región desde el año 2012 este proyecto Glaciares es un proyecto que es financiado por la agencia suiza para el desarrollo y la cooperación el proyecto Glaciares en su tercer componente viene desarrollando acciones para promover la investigación y la formación de profesionales y expertos en los temas de cambio climático, gestión de riesgos y gestión integrada de recursos cítricos asociados al retroceso de los glaciares. En ese sentido, como parte de estas acciones es que se viene apoyando la realización de este foro internacional de ciencias sociales tomando en consideración que el problema del cambio climático, sus efectos e impactos tienen un carácter multidimensional y fundamentalmente se refleja en los sistemas humanos, es decir, las poblaciones y sus medios de producción.